Nosotros somos un colectivo que trabaja con software libre, combinamos un poco video, visuales y audio. La regadera nos pidió que participáramos en esta nueva edición donde intentamos un poco plasmar lo que nosotros hacemos a través de visuales para que los niños pudieran jugar e interactuar con las visuales, pero a la vez como con geometría. Estuvimos realizando videomapping y varias proyecciones. Hicimos cinco estaciones donde los niños pudieron jugar de manera presencial e interactiva con las visuales que ellos mismos iban creando a través de la luz que se iba proyectando en mesas de luz. También jugamos un poco con croma. Hicimos una estación de croma donde ellos pudieron como verse en una pantalla grande y jugar un poco con las visuales donde ellos se habían proyectado. Ha sido una experiencia innovadora y nueva para el colectivo en general porque nunca habíamos trabajado con niños. Tuvimos que tener muy presente las cosas, o sea, las visuales que estuvieran orientadas a que los niños no se sobreexpusieran a muchos colores ya que eso como que puede saturarlos un poco y también cuidar mucho el espacio ya que como que tienen que tener más precauciones o cuidados al momento de poder moverse durante la instalación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!